Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la bienvenida. Lo que espero es, principalmente, conseguir el ascenso, que creo que un club como el Almería y que lleva haciendo muy bien las cosas este último tiempo, pues creo que es al final el objetivo claro de todo el que viene aquí, de todo el que está. Y personalmente, pues jugar el mayor número de minutos posible para seguir progresando como jugador, porque al final soy un jugador joven, me queda mucho por aprender y creo que eso se gana todo a base de confianza y minutos. Sí, bueno, me considero un centrocampista un poco más de corte ofensivo, que me gusta tener el balón y sobre todo ayudar al equipo en todo lo que pueda y estar a disposición del míster. También ha sido eso una de las claves para venir aquí, un poco la idea de juego que creo que se adeco un poco bastante al estilo que yo tengo y esa ha sido una de las claves, como he dicho, también para recaer en este club. Bien, me encuentro bien, poco a poco mejor. Llevaba ya mucho tiempo, prácticamente dos años, arrastrando problemas en el hombro y, bueno, decidí que era momento de parar, momento de recuperarme y acabar con esos problemas que llevan tanto tiempo dándome guerra. Y poco a poco estoy mejor, estoy entrenando ya con el grupo, ahora es cuestión ya de ir cogiendo ritmo, ganar confianza y estar a disposición del míster cuanto antes. Desde fuera todo se ve de otra manera, pero bueno, el equipo, todos vimos que hizo un gran partido. Me calmó bastante los nervios ver que tan pronto pudimos hacer gol. Bueno, creo que ese tiene que ser el camino, ir ganando confianza cada día y crecer como equipo siempre y ir cogiendo las claves que nos dice el míster para cuanto antes hacer de un equipo duro, porque esta categoría, como todos sabemos, es muy dura. Hay que ir paso a paso, partido a partido, porque cualquier rival te puede ganar. Sí, siempre se dice que la competitividad hace mejor al grupo y mejor al equipo. Somos un grupo joven, pero también con un toque de varios jugadores experimentados ya en la categoría, que eso nos viene muy bien, sobre todo para ayudarnos a los jóvenes que igual estamos empezando en esto. Y bueno, creo que somos una mezcla de jugadores que podemos compenetrarnos muy bien. Y bueno, yo confío que lo que se vio el otro día va a ser la imagen de todo el año. Tenemos que intentar que eso siga así y ir cada día más a más para conseguir, como he dicho al principio, el ascenso. Bueno, sí, nos tiene que servir el partido del Lugo para crecer, para coger confianza. Y como tú dices, nos viene un gran equipo que ha ganado todo. Y bueno, aquí en casa tenemos que hacernos fuertes. Creo que es una de las claves para ir partido a partido viéndonos en lo más alto de la clasificación. Y bueno, intentaremos hacer lo que nos pide el míster, lo que llevamos toda la semana trabajando para intentar que los tres puntos se queden aquí.